Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP. La venganza de los electroalces POP. A pesar de que sabemos que la tercera película de Spider-Man con Tom Holland en el papel de Peter Parker es una realidad, han corrido muchos rumores sobre lo que realmente podemos esperar de esta cinta. Sabemos que la participación de ambos estudios será diferente al acuerdo que se tenía en las dos primeras cintas, y esto es lo que nos ha llevado a especular lo que realmente podría traer esta película para estos dos estudios. Pero recientemente ya comenzamos a tener más novedades al respecto de esta tercera película de Peter Parker, por eso en este video te traemos como por fin se revelan masivas noticias de Spider-Man 3 y su Spider-Verse. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. No se puede negar que el personaje de Spider-Man es realmente redituable, La última película de Peter Parker, Spider-Man lejos de casa, fue uno de los éxitos en taquilla del verano del 2019, y tanto para Marvel Studios como para Sony Pictures fue un gran éxito. Comenzando desde darle un reboot al personaje, a pesar de que muchos lo veían como algo muy prematuro, ya que estaban muy recientes las películas de Andrew Garfield, fue una muy buena opción para la franquicia y castear a Tom Holland también ayudó con la transición. Además el estilo de películas de John Hughes de los ochentas funcionó increíblemente bien, con este nuevo enfoque de un adolescente, sin olvidar la mancuerna que hizo Robert Downey Jr. y su papel de Tony Stark y la sutil forma en como fue incluido en el ya exitoso MCU. Tanto Spider-Man Homecoming como lejos de casa nos dejaron con altas expectativas, y solo podemos esperar con ansias la tercera cinta de esta aparente trilogía, sobre todo después de esas últimas escenas poscrédito donde se le reveló al mundo entero la identidad de Peter Parker, algo que es parte de la trama principal que tendrá que retomarse para Spider-Man 3. Y después de mucho tiempo de no tener novedades de esta película, y lo mucho que sufrimos el año pasado con la posibilidad de la disolución de la alianza entre Sony y Marvel, por fin tenemos novedades de esta cinta, como fecha de estreno e inicios de filmación. Dentro de las primeras noticias oficiales que tenemos recientemente de la película de Spider-Man, provienen de la propia cuenta de Sony Pictures, fue por un tuit publicado recientemente en la cuenta oficial de las películas de Spider-Man de Sony, donde el post dice Esta publicación causó cierta confusión, porque el uso del término Spider-Man Universe of Characters, es decir, universo de personajes de Spider-Man, para referirse a todas las adaptaciones que ha tenido el estudio con el personaje de Marvel a lo largo de los años, es bastante ambiguo. Este universo hace referencia a todo lo que hemos visto de manera live-action del famoso trepamuros. Se refiere a la trilogía de películas que protagonizó Tobey Maguire, a las dos películas en las que Peter Parker fue a Andrew Garfield, y obviamente en la que vimos a Tom Holland como Spider-Man. Y no solo eso, parece que dentro de este universo de Spider-Man de Sony, también incluirían cintas como Venom y Morbius. Claro, el universo irá creciendo con el resto de personajes que Sony planea utilizar. Esto llama un poco la atención, y es que llevábamos tiempo pensando que todo este universo de personajes se llamaría Spider-Verse, sobre todo porque es parte de Sony la película de Spider-Man Into the Spider-Verse de Miles Morales, pero parece que no será así. Parece que de acuerdo a Sony, el nombre oficial de su universo tampoco es el que se menciona en la publicación, porque universo de personajes de Spider-Man quizá los limitaría un poco de todo lo que seguramente Sony quiere crecer, por el contrario el nombre de este universo es Sony Pictures Universe of Marvel Characters, o universo de Sony Pictures de personajes de Marvel en español, que le permite expanderse mucho más que solo encasillarse a los personajes de Spider-Man. Este nombre lleva siendo oficial un tiempo, pero no era sabido por muchos del fandom. Nos podemos dar cuenta como están tratando con este nombre de hacer una distinción entre el universo cinematográfico de Marvel y el universo de Sony, porque eso de compartir derechos del personaje principal es complicado, y es importante para estas dos empresas que se comiencen a distinguir sus universos, o por el contrario, ¿será que lo que quieren es unirse al MCU en algún momento? Sobre todo porque sabemos que es cuestión de tiempo para que veamos como Spider-Man de Tom Holland pronto haga su aparición en este universo de películas de Sony y no parece ser el único. Como lo mencionamos, Sony ya había utilizado este nombre de su universo, y fue en la presentación de Sony Pictures del 2019 en la que lo llamaron universo de personajes de Marvel. Ya sabemos que además del trepamuros se incluyen personajes como Venom y Morbius, y también se ha hablado de que está por llegar Craven el Cazador, quien se rumora que podría tener una película, pero también se ha mencionado que quizá el personaje podría ser de los villanos principales que aparezcan en la tercera película de Spider-Man, con un momento similar a los cómics de Spider-Man La Última Cacería de Craven, pero esto sigue siendo solamente un rumor. Este universo de Sony apenas se encuentra en formación, porque aún no sabemos del todo cómo se conectará la secuela de Venom con Morbius y obviamente con Spider-Man. Pero la confirmación de todo un universo ya anunciado por parte de Sony, solo quiere decir que planean seguir creciendo con sus personajes y sus películas. Y sabemos que de algún modo se tendrá un crossover con el universo de Marvel, por lo que se volverá más necesario distinguirlos. Sony ya nos dejó ver cómo Michael Keaton tendrá su aparición en la cinta de Morbius, interpretando su papel de Spider-Man Homecoming del villano del buitre. Esto solo fue el comienzo de un trailer. Sabemos que esto va a crecer más exponencialmente, porque se ha dicho que para la secuela de Venom, es donde se enfrentará a Carnage y supuestamente el Spider-Man de Tom Holland, podría aparecer o por lo menos tener un cameo de Peter Parker en la cinta. Y regresando a la película de Spider-Man 3, que aún continuamos llamándolo por un número porque no se tiene un título oficial, supuestamente se filtró su título. Se había especulado que para esta cinta se trataría de seguir con cierta coherencia que se había tenido con los nombres de las dos cintas previas, y muchos fans pensábamos que usarían la palabra home en alguna parte del título. Recordemos que las dos primeras películas fueron tituladas Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home, por lo que un título para la tercera entrega con la palabra home parece lo más apropiado, algo que además hace un juego de palabras con las películas que nos presentan. En Estados Unidos la palabra homecoming se usa para referirse a un tipo de baile como para dar la bienvenida a los estudiantes, y justamente ese es el baile al que acuden al final de la película Peter Parker y sus amigos. Pero también lo entendemos como regreso a casa, que es exactamente lo que ocurrió con el personaje, que por fin regresaba a su casa el estudio Marvel. En el caso de la secuela tuvimos Far From Home, que se entiende mucho más fácil porque Peter Parker estaba en un viaje escolar lejos de casa, y esta información de uso de la palabra home en el título ya dejó de ser solo una especulación por parte de los fans. Porque la productora y exdirectora de cine de Sony, Amy Pascal, confirmó home como parte del título de la tercera película de Spider-Man. Pero un rumor que nos permite especular un poco más lejos es que se ha mencionado que el título para esta cinta sería Spider-Man Home Run, donde vemos otro juego de palabras porque home run es cuando en el béisbol el bateador lanza la pelota tan lejos que le permite recorrer todas las bases y anotar una carrera. Y a pesar de que Peter Parker no juega este deporte, recordemos como la tercera película seguirá el final de Far From Home, que vio a Misterio establecer a Peter Parker y revelar su verdadera identidad. Y se supone que Spider-Man estará literalmente huyendo de la policía, funcionarios del gobierno, y seguramente a lo largo de la cinta realizará una jugada sorprendente que le permita reponerse de su actual situación. Otros títulos que se han mencionado adicionales al de home run son nombres que seguramente al traducirlo al español tendrían que encontrar algo similar, tal como lo han hecho con las otras dos ocasiones. Solo espero que si se llama Spider-Man Home Alone, no lo traduzcan como Spider-Man mi pobre angelito. Y en cuanto a su fecha de estreno, ha habido muchos rumores y cambios con respecto al estreno de la nueva entrega del trepamuros. Se había dicho que su estreno podría llegar en algún punto del 2022, pero esta fecha se especulaba previo a las negociaciones de Marvel y Sony que seguramente retrasaron los calendarios de ambas compañías. Después se había mencionado que llegaría el 16 de julio del 2021 en medio de la fase 4 de Marvel. Todo iba bien hasta la reciente contingencia mundial, donde por motivos de salud se han tenido que retrasar muchos estrenos, filmaciones y trabajos en Hollywood. Por lo que su fecha se ha tenido que mover y Marvel ha reagendado para que tenga un estreno para el 5 de noviembre del 2021. Siempre y cuando se pueda comenzar el rodaje a tiempo, porque aún no se han reanudado estas actividades y es una situación muy delicada a nivel mundial. Y aún no se sabe con esa actitud cuando las actividades como la filmación de películas que requieren el trabajo de tantas personas se podrá reiniciar. Pero esperamos que sí se comience a trabajar de vuelta cuando Marvel lo tenga planeado que sería este verano pudiendo de esa manera no retrasar esta película aún más. Pero como lo mencionamos, no es el único proyecto que se encuentra en esta situación. Se sabe que la serie de She-Hulk también estaba por comenzar filmación en las mismas fechas que Spider-Man, al igual que la película de Doctor Strange. Y claro, no podemos olvidar que la serie de Falcon and the Winter Soldier aún tiene escenas importantes por filmar, por lo que habrá que esperar el verano para ver si Marvel ya puede volver a los sets de filmación si es que deciden respetar las fechas de todos estos proyectos. Y también se ha mencionado que además del lugar habitual de Marvel Studios de rodaje en Atlanta, Spider-Man 3 se filmará en Los Ángeles, Nueva York e Islandia, cosa que tampoco sabemos si se continuará con este plan porque no sabemos cómo serán las concisiones para viajar. De cualquier manera, es bueno saber que tanto para Marvel Studios y Sony siguen trabajando en la tercera película de Spider-Man. Esperemos que los retrasos de la contingencia no compliquen todos estos planes porque parece que el personaje cobrará un gran protagonismo para ambas compañías. Pero de igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que Marvel quiere que olvides acerca de Wolverine, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con más videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.